Hola chicos y muy buenas, hoy día vamos a atacar dos temas fundamentales que son súper necesarios para que ustedes puedan avanzar en su técnica fotográfica. Bueno, el primer tema es medición de luz puntual. Vamos a aprender a medir luz en tonos intermedios, en sombras y en luces altas. Además vamos a tocar el tema de la ley de la reciprocidad que es súper necesario para que ustedes puedan prácticamente hacer lo que sea con sus fotografías. Hemos preparado un ejemplo muy sencillo donde tenemos mucho contraste y sé que les va a quedar muy claro los conceptos que vamos a ver hoy día. ¿Ok? Entonces vamos a ver los ejemplos. Bueno chicos, ahora les toca revisar un poco el manual de cada una de sus cámaras. Yo en este caso tengo en este menú el panel de medición de luz. ¿Ok? Entonces llegan a la parte de medición de luz y se van a encontrar con tres modos de medición. El modo matricial que es con el que nosotros medimos luz en todo el encuadre, en 100% del encuadre. El modo de poner al medio que nosotros vamos a medir luz justamente en el medio del encuadre, pero en mayor porcentaje que el de medición puntual. El de medición puntual nosotros solamente utilizamos un 5% del total del frame, del total del sensor para recoger información de luminosidad. Además, que tiene un plus en cámaras modernas, por decir en esta Lumix E85, yo tengo la posibilidad de mover el punto de enfoque. ¿Cierto? Y vemos que mi fotómetro está en cero. ¿Cierto? Pero si yo ese punto de enfoque lo jalo a la parte más oscura, mi fotómetro se ha subexpuesto varios pasos. Eso es porque el punto de enfoque que yo elija está siendo de punto de medición de luz. Años atrás, con el sistema analógico como en esta Canon EOS 500, solamente se dependía de un punto único central que servía de punto de medición de luz y único punto de enfoque. ¿Ok? Es igual de preciso, pero para hacer la medición tienes que agarrar un punto de referencia, medir la luz y reencuadrar. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y en este tipo de cámaras, pues nos facilita las cosas, ¿no? En cierto sentido. Por otro lado, todo el método que les voy a enseñar es solamente con medición de luz puntual. ¿Ok? Igual aquí en pantalla les dejo la simbología de cómo se representan los tres tipos de medición en las diferentes marcas. Y después pasamos a ver un ejemplo muy sencillo para que puedan entender cómo funciona esto. Entonces, lo que tienen que entender es que hay tres formas de medir esta misma escena. Pueden medir en rojo, que sería un tono o un gris intermedio. Un tono intermedio. No es ni blanco ni negro, sino es un tono intermedio. Y en ese caso, pues ustedes podrían medir con el fotómetro en cero. Ojo que siempre estamos hablando con medición puntual. Todo es con medición puntual. ¿Ok? Ahí si lo ponemos en rojo, es un tono gris intermedio, es un color intermedio. Y el fotómetro salta a cero. Si quisiéramos medir esta misma escena en el blanco, pues en esta cámara, sobre exponemos dos pasos y vamos a tener el mismo resultado. Y si quisiéramos medir en negro, pues lo contrario, subexponemos dos pasos. Entonces, es eso chicos. Hay tres formas de medir la luz en esta misma escena. Estamos en un diafragma 5.6 a un segundo de velocidad. Ahí es 800. En balance de blancos de luz cálida. Entonces vamos a hacer una primera fotografía para ver que está correctamente expuesta. ¿Ok? Y podemos ver que está bien expuesta. Está bien, seguramente ahora les voy a poner una imagen de la propia computadora para que tengan la imagen clara. Bueno chicos, entonces la ley de la reciprocidad no es más que compensar la falta o exceso de luz que vamos a introducirle a nuestra imagen. Reajustando los parámetros. ¿Ok? Esta es mi fotografía inicial. Para que partiendo de esa vayamos compensando. Y ustedes puedan ver que vamos a obtener la misma fotografía con diferentes ajustes. ¿Ya? Entonces, por decir voy a subirle la velocidad. Un paso son tres clics. Tres saltos del dial que ustedes ven. Esto se configura en los ajustes de la cámara. Así que asegúrense de que los pasos de su cámara estén saltando en tercios. Bueno, tomando en cuenta de que estamos en diafragma 5.6, a un segundo ISO 800, nuestro fotómetro está marcando cero. Vamos a reducirle dos pasos de luz acelerando la velocidad del disparo. De un segundo vamos a convertirlo en medio segundo. Sería un paso. Y a un cuarto de segundo serían dos pasos. ¿Ok? Entonces, ahora hemos perdido dos pasos de luz como se refleja en el fotómetro. Y si hacemos una fotografía pueden ver que la fotografía está totalmente subexpuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué podríamos hacer para recuperar esos dos pasos de luz? Pues, este, lo que tenemos que hacer es o abrir el diafragma, ¿correcto? O subir la sensibilidad ISO. En este caso, para este ejemplo lo que vamos a hacer es subir dos pasos la sensibilidad ISO. Entonces, tres clics hacen ISO 1600, es un paso. Y tres clics más hacen ISO 3200. Entonces, ahí hemos compensado la luminosidad de la fotografía y nuestro fotómetro otra vez nos marca cero. ¿Sí? Entonces, ahora hacemos una foto de ejemplo y ustedes van a poder ver que la foto es exactamente igual en luminosidad a la fotografía que hemos hecho inicialmente como referencia. ¿Está bien? Entonces, le damos la foto. Esta es con los ajustes compensados. Y esta es una comparativa entre las dos fotografías. La inicial de referencia y esta que ya estaba con los ajustes compensados. Bueno, para este último ejemplo lo que vamos a hacer es sobreexponer la fotografía para hacer lo contrario a los dos ejemplos anteriores. Entonces, hemos vuelto a los ajustes iniciales. Tenemos el fotómetro en cero. Y al tiempo que estamos en un segundo, le voy a incrementar a dos pasos. Dos segundos es un paso. Cuatro segundos, dos pasos. Obviamente, estoy haciendo la fotografía con un trípode y es por eso que puedo hacer una fotografía de cuatro segundos. ¿Ok? Pero es para que me comprendan. Entonces, hacemos una foto de ejemplo. Van a ver que la fotografía va a estar súper sobreexpuesta. ¿Por qué? Porque le estamos incrementando la cantidad de tiempo que nuestra cámara está recibiendo luz. Entonces, ¿qué vamos a hacer para compensar esta cantidad excesiva de luz? Tenemos dos opciones. O bajamos la sensibilidad que hizo dos pasos. O cerramos el diafragma dos pasos. Así de sencillo. Entonces, vamos a hacer las dos pruebas. ¿Ok? Entonces, yo primero le voy a quitar dos pasos a la sensibilidad hizo. De 1600 me voy a 800. Perdón, de 800 me voy a 400. Y a 200 que sería el segundo paso. Hago la fotografía. Y ya compensado me tiene que quedar la foto precisa con la misma exposición inicial. ¿Sí? Ahora. Para comprobar esto por el otro lado, voy a regresar el ISO a 800. ¿Cierto? Y en este punto seguiríamos con la foto sobreexpuesta como marca el fotómetro. Estamos con la foto quemada ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle dos pasos de luz al diafragma. Entonces, yo de 5.6 cierro a 8. Perdón. De 5.6 cierro a 8. Un paso. Y a 11, dos pasos. Como pueden ver, mi fotómetro ha vuelto a cero. Porque hemos cerrado el diafragma. A ese punto voy a hacer una fotografía. Y el resultado va a ser exactamente el mismo de la fotografía bien expuesta. Bueno chicos, entonces eso es todo. La ley de la reciprocidad es simplemente el hecho de que ustedes pueden llegar a un mismo resultado en cuanto a luminosidad. Eligiendo diferentes parámetros, combinándolos de diferentes maneras. Entonces, definitivamente va a cambiar el tema de nitidez dependiendo de que ISO utilicen. O va a cambiar el resultado dependiendo a que velocidad o con que diafragma hagan la fotografía. ¿Cómo cambia esto? En cada uno de los parámetros, pues les dejo una tarjeta para que vean el video anterior. Ahí se explica todo. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Gracias por estar viendo los videos. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Y si quieren aprender un poco más de fotografía, pues nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.